Justamente Presidencia lanzó a hacer una campaña para seguir cuidándonos, siempre lo decimos, por más que los números vengan bien, el comité científico, el gobierno y todo, decir, bueno, pero todavía no festejemos porque esto sigue acá y hay que mantener sobre todo los dos metros de distancia. Sí, el video asegura que la distancia es la herramienta más importante de esta nueva etapa y que se crearon para eso dos hashtags además, el hashtag DFS, que no es Defensor Sporting, que es Distanciamiento Físico Sostenible y el hashtag 2 metros. Viste que él es como el comité científico, todo lo lleva al fútbol. Para impulsar esa medida, no, aparte Defensor, es Defensor Sporting Club, para impulsar esta medida a través de las redes sociales. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad, pero también con más riesgos, dice el video, por lo que hay que redoblar el compromiso para evitar la enfermedad y mientras no exista la vacuna, dice el video, la distancia física sostenida es la mejor defensa. Bien, justamente se está hablando de la estrategia de Uruguay en muchísimos de los países, de las cifras, de cómo se llegó, cuáles son los cuidados y las medidas que se tomaron. Y la Organización Panamericana de la Salud felicitó a las autoridades por su forma de combatir. Como siempre decimos, igual sigue preocupando y sobre todo la frontera, en especial las ciudades que son binacionales, lo hablábamos recién, la situación de Rivera, por ejemplo. Vamos a ver cuáles son los siguientes planes para esta nueva normalidad a la que ya nos hemos acostumbrado. Nos vamos a hablar con Julio Viñolo, integrante del Comité de Crisis del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos, Julio. Y bueno, ¿qué evaluación se hace hasta el momento de cómo viene transcurriendo la pandemia en nuestro país? Bueno, yo creo que la evaluación en estos cuatro meses es muy favorable en el sentido de que la situación epidemiológica se encuentra controlada, más allá de todos los brotes que tuvimos, siendo el último de ellos el de la ciudad de 33. Pero la prueba está en que tenemos menos 977 casos confirmados en el país, 70 de ellos activos, 29 fallecimientos, o sea, que si ustedes analizan las tasas de incidencia, las tasas de letalidad y de mortalidad, la epidemia se encuentra controlada. Eso fue fruto de las medidas que se han tomado, que se han tomado de forma rápida, y yo diría que basado fundamentalmente en tres pilares. Por un lado, el distanciamiento físico, ustedes lo estaban marcando, que eso es clave. Por otro lado, el seguimiento de los casos confirmados y de los contactos, lo que ha permitido la cuarentena y el aislamiento de los mismos. Y por otro lado, también la exhortación de la población y la conducta de la población en ese sentido, que ha sido muy importante para el control de la pandemia. Bien. Se había dicho que la idea era levantar la emergencia sanitaria y sucedió el brote en 33. ¿Cómo se evalúa esa situación? ¿Cuántos cambios hubo que hacer y marcha atrás al respecto? Bueno, eso fue fundamentalmente la ciudad de 33, que hubo que, frente a la presencia de ese brote, que fue un brote importante, que presentó las tasas más altas que había tenido hasta ese momento en el país, relacionamos los casos con la población de 33, pero se retrocedió en 33, no empezaron las clases, se aislaron todos los casos, se realizó la cuarentena de los mismos, pero finalmente se pudo controlar el brote. Yo creo que el secreto del asunto está en seguir con las medidas, seguir con ese distanciamiento físico y no bien aparezcan los casos, aislarlos y hacer la cuarentena. Ese seguimiento permanente es lo que permite que no crezcan exponencialmente como ha ocurrido en otros países, que crecieron tan rápido los casos que fueron incontrolables y no se pudieron seguir. Eso fue lo que ocurrió en muchos de los países del mundo, cosa que no ha ocurrido en el Uruguay. Julio, dale Leo, perdón. No, me iba a preguntar, buen día. Ayer, ante ayer hubo cinco casos en Montevideo, que llamó un poco la atención porque la ciudad venía teniendo una cifra menor. ¿Hay alguna circulación comunitaria o todos fueron vinculados a casos preexistentes? No, no, vinculados a casos preexistentes. O sea, el virus todavía está presente, digamos en una baja proporción, hubo tres casos en todo el país. Quiere decir esto que todavía no tenemos presente. Dependerá entonces de la conducta nuestra, de ese distanciamiento, del lavado de manos, de los seguimientos de los protocolos, ya sea en la enseñanza, en los shopping centers, en los restaurantes. Ahí cese, se juega la clave del asunto y fundamentalmente en las fronteras. Digamos, usted vio lo que pasó en otros países, por ejemplo, que estaban en muy buena situación. En el caso concreto, Otarrick y Paraguay. Hubo un crecimiento muy importante de los casos. Si bien las tasas de letalidad se encuentran muy bajas en ambos países, pero hubo un crecimiento importante. Nosotros en ese sentido no tenemos controlado. Lo que no quiere decir que no cambie la situación. O sea, es una situación muy favorable hasta la fecha. Lo que hay que realizar es un seguimiento epidemiológico y continuar las medidas, porque si no, esto no se puede transformar. Por lo tanto, la emergencia sanitaria, en función de lo que está ocurriendo en la frontera, de lo que pasó en 33 y de esto que habla, se mantiene en el tiempo por ahora sin fecha de caucidad, digamos. Sí, nosotros por ahora no tenemos ninguna fecha de eso, por lo menos no hemos recibido nada. La situación en la frontera está controlada. Ahora se da la apertura a los aeropuertos. Piensen en eso. Uruguay y Canadá son los únicos países que tienen las puertas abiertas, las fronteras abiertas, para la comunidad económica europea. O sea, que eso supone que ya está, el Ministerio emite un decreto con medidas que son medidas muy estrictas de control en los aeropuertos acerca de la llegada de potenciales turistas o uruguayos que regresan al país con esas características. Yo creo que por ahí, en la frontera, yo diría la frontera fundamentalmente con Brasil, y en la apertura de los aeropuertos es donde se juega la cosa, ya que adentro del país tenemos 70 casos activos que están en descenso y cuando aumentaron, aumentaron a cota de lo que era la frontera. Claro, o sea, la circulación es baja. Lo que nos tiene que preocupar es lo que pasó, por ejemplo, con Bukebus, que ahora también ya se están haciendo los test, los aeropuertos y estas ciudades binacionales. Con todos estos protocolos que se han hecho, ¿podemos estar seguros que no va a entrar nadie al país siendo positivo? Bueno, seguro, seguro. Pero nunca podemos estar porque esta es una situación que hay que seguirla permanentemente y los países que estuvieron más seguros tuvieron otro brote. Pero son medidas muy estrictas. Yo diría que daba garantía muy importante. Bien. Pero por eso les decía, China tuvo otro brote. Nueva Zelanda, cuando ya tenía un descenso de cero casos durante muchísimos días, le entraron dos casos. Claro, pero en Nueva Zelanda, por ejemplo, pudieron comprobar que era alguien que no hizo la cuarentena, porque por más que uno pueda entrar con los test, si se le pide la cuarentena y después no la cumple, fue lo que pasó en Nueva Zelanda. Digo, eso habría que poner como un seguimiento de todas las personas. Exactamente. Bueno, pero hay que hacer un seguimiento permanente, pero eso no quiere decir que algo no quede fuera de control. Por eso les digo, están todas las medidas estrictas. Hay que hacer el seguimiento. No creernos que está todo solucionado, y mucho menos, sino que hay que estar en una alerta continua en frente a todo este tipo de situaciones. Que la situación es buena en el país, es buena. Que las medidas están bajo control, sí. Que hay un bajo número de casos activos, hay un bajísimo número. Si usted mira estos otros países que yo decía que están en muy buena situación, tienen un número de casos activos muy importante. Pero eso no quiere decir que estemos fuera ya de todo peligro. Julio, teniendo en cuenta este panorama que parece ser favorable, ¿qué evaluación hacen desde el Comité de Emergencia sobre los diferentes protocolos? Y también algunos que quedan por reactivar, por solo mencionar algunos ejemplos, algunos espectáculos públicos, también veíamos, por ejemplo, el Parque Lecoq, que todavía sigue cerrado y sin ningún tipo de protocolo. ¿Cómo están avanzando en esa línea con los protocolos que faltan? ¿Y qué evaluaciones se hacen de los protocolos que ya se están implementando? Bueno, de los protocolos que ya se están implementando, usted vio que parte de ellos están dando muy buenos resultados hasta la fecha. Tenemos que dejar pasar un tiempo para ver, por ejemplo, toda la situación de la enseñanza, cómo viene el estado de situación, lo propio con lo que está ocurriendo en los restaurantes, con respecto al distanciamiento de las mesas, al lavado de manos, en los espectáculos públicos que van a comenzar. Digamos que se está haciendo el seguimiento de todo eso. Y en esa apertura social es donde se juega la suerte de la epidemia, y en las fronteras. ¿Y los protocolos que faltan? Y los protocolos de falta se van a ir haciendo en función de las necesidades. Digamos que se está trabajando en todas esas líneas. Julio, volviendo atrás al protocolo de los espectáculos, que muchas salas tienen que presentar cada uno su protocolo de acuerdo al aforo y a cómo lo pueden llevar. Por ejemplo, el Galpón ya ha presentado varios, el Solís también. ¿Hubo en estas horas una diferencia en algunos espectáculos que ya habían comenzado? Y el Ministerio de Salud Pública dijo que nosotros no aceptamos todavía ese protocolo, pero lo había hecho Presidencia. ¿Qué protocolo vale más ahí y cómo puede pasar esto? No, mire, por el Comité de Crisis del Ministerio eso no lo hemos visto todavía. No, pero hay una muy buena coordinación en general entre lo que es el Ministerio y la Presidencia. De hecho, algunos de nosotros integramos el doble equipo. Lo que se va haciendo en Presidencia va llegando al Comité de Expertos del Ministerio, más allá de que pueda haber alguna descoordinación puntual en algún tema, pero hasta la fecha yo le diría que entre todo el sistema académico, el Ministerio de Salud Pública y la propia Presidencia de la República se ha actuado como en un bloque. Lo que pasa es que son muchas las posibilidades y las variables que juegan y las aperturas sociales. Y bueno, a veces puede haber alguna descoordinación en ese sentido, pero que no trasciende de la solución puntual de los temas. Viñolo, siento que la frontera es el principal o uno de los principales puntos en los cuales se nos puede complicar la cosa con los aeropuertos. ¿Se van a extremar las medidas de cuidado? Es decir, la persona que entra hoy se le hace un hisopado, se le va a repetir a la semana por si estaba en el periodo de ventana, o se le va a hacer un seguimiento a ver si está haciendo la cuarentena. ¿Cómo ahora pasó en Artigas la persona no hizo la cuarentena que se le había recomendado? Mire, por parte del Ministerio se hace un seguimiento permanente de todos los casos. Y además de los contactos. Esa es una de las fortalezas del sistema. O sea que hay un seguimiento de hasta seis generaciones de contactos. Ustedes pueden ver eso en las gráficas, que cada caso confirmado es seguido permanentemente con los contactos y a veces contactos en contactos. O sea que en ese sentido hay un seguimiento importante. ¿Dónde se juega evidentemente esta epidemia a nivel nacional? Y bueno, en las ciudades binacionales, en las fronteras y en los aeropuertos. Por eso mi pregunta es si se va a extremar el cuidado a las personas que entran pidiéndole, por ejemplo, un segundo hisopado a la semana de haber entrado. ¿No lo escuchó? ¿No se escucha? ¿Bien, Julio? No. Ah, no. Recibio lo escuché, como que se cortó. Bien. No, le preguntaba... Ahora sí, ahora lo escucho bien. No, por eso mismo le preguntaba si dado que el partido, como usted dice, se juega en los aeropuertos y en la frontera, si a las personas que entran se le va a pedir un segundo hisopado a la semana de haber entrado para evitar que el negativo primero fuera por el periodo de ventana. Sí, en ese sentido se está trabajando, exactamente. Bien. Una de las... del debate también se ha ido marcha atrás y para adelante sobre qué, cómo se contagia, sobre síntomas, el uso del tapabocas y muchísimas cosas. ¿Qué pasa con la transmisión por el aire? Bueno, veo que ahora hay una polémica ahí por el aire, si se da por las gotitas de plus o por los aerosoles que a veces se puede durar más en el aire y una transmisión más a distancia. Hay todo un debate científico en este momento pero que no hay digamos una evidencia que diga esta es realmente válida y esta no. Como ha ocurrido en esta pandemia en prácticamente todos los temas siempre aparecen temas y con respecto al tratamiento algunos estudios que dicen que el tratamiento tiene evidencia científica después otros estudios que no y hay contradicciones. Yo lo que creo que hay que ser prudentes y cautos y esperar los resultados de muchos estudios científicos en ese sentido porque siempre se ha dado una versión y después otra versión que cambian con relación a los estudios. Eso ha pasado por parte de la Organización Mundial de Salud reiteradamente. ¿Qué nos indica todo esto? Que acá no hubo una evidencia científica que diga esta es la verdad revelada que tenemos que seguir este patrón de comportamiento o este patrón de evidencia y con eso vamos a tener buenos resultados sino que ha sido más del acierto y del error de los países. Hay países que les ha ido mejor y otros peor por las propias medidas que han tomado ellos más que por la muchas veces por las recomendaciones. Bueno, en el caso de Uruguay hemos seguido las medidas por supuesto internacionales pero a su vela que a los científicos del país les pareció la más adecuada para ese momento. Entonces yo creo que no debemos confiarnos con determinado tipo de medidas o de conceptos científicos que dicen es esta la verdad y debemos ir por este lado. No, tenemos que ser cautos y esperar. Hay muchos estudios que aparecen diciendo se transmite de tal manera por el aire duras tres horas en el aire otros que dicen que no son por las gotas de flujo que son más grandes que los aerosoles y que eso no tiene una continuidad tan grande. Esperemos. Lo que sí es la evidencia científica que es la distancia es de dos metros y ese es un elemento clave para evitar la transmisibilidad. El uso de tapabocas es adecuado. El lavado de manos con agua y jabón o con alcohol gel son medidas claves en ese sentido. lo otro esperemos. No podemos tomar partido por una versión científica o por otra porque muchas veces aparecen contradicciones y ustedes lo vivieron con los tratamientos. Aparecían tratamientos que parecía la verdad revelada y al poco tiempo se decía no, ese tratamiento no funciona y además tiene efectos secundarios muy importantes. Debemos ser cautos en ese sentido. Julio Viñolo, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, quedamos a las órdenes. Igualmente, hasta luego. Gracias.